No estamos solucionando nada, simplemente estamos reflejando las dudas que tenemos. Voy a la manifestación aunque me dé ansiedad. ¿Cómo le digo a Manolo que no me felicite el día? ¿Soy mana feminista si no hago huelga? Todo eso son dudas y esto es Macha03. En dos semanas es el 8M. Vamos a tener una reunión para definir bien qué tenemos que aportar, qué podemos decir nosotras. Así que bueno, para eso hemos organizado un brainstorming. Veremos qué tal. Entonces yo creo que lo más importante sería primero... determinar el enfoque desde el cual queremos hacer el contenido. Desde un enfoque histórico, desde un enfoque... Lo que se ha conseguido hasta ahora y lo que queda por hacer... Bueno, hay múltiples maneras de aportar este tema. Entonces no sé si vosotros habéis tenido oportunidad de pensar en algo. Yo también lo estaba imaginando, tipo como este que pasaste a ver desde el 2021, que se salió a la calle y se contó con periodistas, expertas... Una conducta machista no tan obvia que me molesta es la sexualización de las mujeres a través de los vídeos musicales. La más obvia yo creo que se ve en el ambiente laboral. No descartar tampoco la idea de salir a la calle y poner unos testimonios y alguien que te esté contando. O que sea insertarnos en lo que es la huelga, ¿no? Pero si al final haces una infiltrada en la huelga estás trabajando el día de la huelga, no sé si... Y tampoco poder salir el 8M. O sea, lo del año pasado estaba guay porque tenía mucha coherencia en todos los canales y lo englobaba a un solo concepto. Entonces era muy guay. Estaba guay porque era todos a una misma cosa. También me gusta mucho lo de que nos bajamos de la competencia de esto. O sea, no queremos participar en una competencia de a ver quién hace el post más guay. Igual no sé si me enfocaría tanto en como crítica o competencia porque también aunque sea que se suman y se publican en esta fecha, todo lo que sea visibilidad, a nosotros quizá lo vemos como es obvio que lo están haciendo con esto, pero hay otras personas, otro público que dicen, ok, quizá es ese día en el que piensan algo o leen algo y dicen, vale, no sé. Claro, claro. Tiene que ser el equilibrio entre que aunque nosotros decidamos no hacer eso, no silenciemos, que haya gente que lo haga y no lo haga con un fin comercial o con un fin competitivo, sino porque el Enazzi realmente tiene una idea brillante y ha dicho, yo quiero apostar por esto. O sea, el enfoque es más como, no solamente trabajamos un día por esta causa, sino 3M. Exacto. Y así debería ser. Lo más básico sería, estas son todas nuestras dudas, esta reunión, estos obstáculos, que todos los medios hacen esto. Pues sí. Y ahí habría una coherencia, estamos aquí, necesitamos una reunión dos semanas antes para ver cómo comunicamos que esto nos importa, porque nos importa cómo lo decidimos. Hay que mostrar las dudas que tienes, en plan, que lo has dudado mucho. Claro, hay que ser honesto. Que no sabes qué hacer, que estás perdido, o sea, no como, vale, he dado con esta gran idea para demostraros que hoy no tengo que hacer nada, sino, ni siquiera estoy segura si lo estoy haciendo bien haciendo esto, pero esto es lo que he decidido, tras dudar muchísimo y que la audiencia pueda ver todo ese proceso y todas esas dudas. Y eso mola porque es verdad, porque es la verdad, entonces generas una, o sea, la gente empatiza con ese no saber, o sea, se sienten igual. Vale, o sea, me parece guay que el concepto sean las dudas, de hecho las dudas no solo las tenemos nosotras, sino, habrá muchas mujeres que duden si unirse o no a la huelga, porque eso puede tener una, puede repercutirlas en el sueldo de ese mes, o puede provocarles un enfado en el trabajo, o una mala mirada de su marido, o lo que sea, entonces podemos centrarlo en las dudas que tenemos las mujeres en este día. Yo me imagino también a una mujer, por ejemplo, que le pregunta a su novio, ¿quieres que te acompañe? Otra duda más. No, no sé. En plan, ¿todos son dudas? Todo el rato tienes dudas. ¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? ¿Voy a la huelga o no voy a la huelga? ¿Cuelgo un post en Instagram o no lo subo? Pues vamos por ese concepto, en plan, por las dudas. Bajo este, como un paraguas o briefing, o como lo queramos llamar, y cada uno piense como varios formatos para reflejarlo, y lo sé, pues lo vamos a hacer. Vale, vale. Después hablamos. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues las conclusiones, que lo tenemos todo muy claro. Muy claro, paradójicamente, porque hablamos de dudas. O sea, la claridad de las dudas. Realmente, lo que ha salido de esta reunión es la sinceridad de todas de decir, no sabemos, no sabemos cómo hay que reivindicar ese día, que es correcto, que no, que hay que subir, y pues eso justamente es lo que vamos a comunicar, que no tener dudas está bien. Hemos salido a grabar a la calle el vídeo que saldrá el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Estamos en zona universitaria, que es una zona muy guay, porque como tenemos varias unis, nos podemos ir moviendo. Porque bueno, el otro día en la office estuvimos planteando qué hacer este año, entonces nos dimos cuenta de que realmente todo el rato estábamos dudando. Dudas, 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 y entonces por eso vamos a salir a la calle a ver pues cómo celebran las chicas el día 8, qué dudas tienen ellas y cómo lo viven. La semana que viene es el 8M. No lo sabía, en plan, o sea, llevo, no, no, voy a ir a la visita, en plan, no sabía que yo era marzo, en plan. No me preocupes, te lo digo ahora. Voy a la manifestación, no voy, hago huelga, porque es como que hay muchas dudas ese día. Claro, a mí me ha pasado porque yo tengo una pareja que no le gustaba que yo fuera, porque lo veía muy feminazi, ¿sabes? Yo tuve dudas y fue igual. Pues antes lo estabas debatiendo y no sé si haré huelga o no. Sigo pensando, pero a la mani sí que voy a ir. Es la eterna duda que tenemos todas, ¿no? Creo que es una muy buena oportunidad para las mujeres tanto expresar todas las injusticias y más. Nosotras que venimos de México, que allá es como un país muy, sí. Las manifestaciones me agobian, pero porque hay mucha, mucha, mucha gente. Que no tiene que ser solo el 8M. Toda semana hay actividades, por decir una forma, hay que luchar cada día y no solo un día. Genial. Pues mil gracias, chicas. Que vaya súper bien. Bueno, pues ya hemos acabado. Y ha sido uno de los días de esos de decir, muy guay. Como opiniones muy diferentes, la gente se mojaba, no era la típica respuesta de quedar bien. Así que saldrán videitos muy bien. Podéis verlos en Reels y en TikTok de Código Nuevo. Seguidlos. Pero aparte, aquí en YouTube, suscríbete, dale like, campanita, todas estas cosas que dicen los youtubers. Pues hazlo. Ya. Ahora, ahora mismo. ¿Qué te cuesta? Venga. Bueno, pues ahora tenemos reunión del 8M. Tuvimos una reunión la semana pasada y ahora vamos a aterrizar mejor los contenidos en las diferentes plataformas. Y a ver qué sale. Yo respecto a vídeo, creo que lo que molaría es un poco lo que dijimos el otro día de hacer un vídeo explainer. Es sencillamente explicar todo este proceso, usar como las imágenes que están por aquí siendo grabadas. Con recursos de otras acciones que hemos hecho otros años o durante todo el año. Que esto sí que molaría, pues hacer un guión chulo, que yo creo que es lo más importante, luego con Laura y con Ari buscar alguna gráfica chula también. No tenemos ni idea de qué hacer en el 8M. Contexto. Cada año nos reunimos un par de semanas antes del 8M para definir qué publicar ese día. ¿Cómo comunicamos sin hacer lo mismo de cada año? ¿Qué queremos contar? ¿Cómo podemos decirlo? Tú sabrás, bonita. Dudas, dudas y más dudas. Vale, pues entonces, vídeo utanín. Siguiente. Nosotros en portada tenemos 4 huecos que llenar ese día. Cada una ponga una frase de algo que sienta. Y hacer una recopilación de, así en plan, 50 o 20 o las que sean dudas que tengo cada 8M. El otro día en la reunión surgieron algunas, como por ejemplo, ¿debería repostear algo para reivindicar el día de hoy? ¿Es necesario que luche hoy también si lucho todos los días? ¿Es lícito estar cansada de luchar? Porque, por ejemplo, yo estaba pensando también en, ¿qué pasa si iré a una manifestación de ansiedad? Muy buena. Otra de las dudas es, ¿soy menos feminista o menos luchadora si decido no renunciar a parte de mi sueldo o reivindicarme? Yo voy a ser bien. La mayoría de estas dudas todas las hemos tenido en algún momento. O sea, yo por ejemplo, literal, la duda de, si hago huelga tengo que ir a la manifestación, esa la he tenido por lo menos 3 años. O sea, a todo esto buscaremos también dar como algún tipo de respuesta. No, creo que la conclusión era, según lo que decíamos, la conclusión será que no es necesario dar una respuesta cerrada, las dudas indican que seguimos aprendiendo. Claro, pero hay preguntas a las que está bien no dar la respuesta, pero por ejemplo, a la de, ¿puedo ir con mi novia a la manifestación? Si no se da respuesta, no la pondría, porque creo que ahí sí que hay respuesta. Yo dejaría que la gente responda lo que ellos crean en comentarios si es que quieren responder, pero nosotros no estamos solucionando nada, simplemente estamos reflejando las dudas que tenemos y no culpabilizándonos por tener esas dudas. Tener dudas no es malo, las tenemos todas, incluso en el 8M, pero habría que buscar esta frase de cierre que fuera, yo creo, la frase de cierre en todos los contenidos. Vale, pues esos dos post en feed como mucho le metería un artículo como mucho de tema feminismo y ya está. O sea, tampoco saturaría más, es un día que ya de por sí va a haber un montón. Por eso no, no, que si, o sea, y si decidimos hacer solo esos dos posts, está bien, ¿eh? También lo veo correcto. Quedaría si vídeo os reunís con diseño para mirar cosas que queréis incluir, diseño piensa en formato, Marina, Milena y yo bajamos el guión del vídeo y del carrusel. Vosotras hacéis el artículo de las dudas y también os podéis ayudar a como ver el carrusel. Vale. Y yo haré, bueno, con Milena o lo que sea, los stories de ese día y ya estaría, ¿no? Diría que sí. Muy bien, pues muchas gracias a todas. Pues dale. Adiós. 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 Y, justamente, este queda un poco insoso. Y hemos dicho... Es el 8 de marzo, manifestaciones, pancartas, pues vamos a darle un poco de rollito y hacemos por una vez más variedades, que también está bien. Gracias por ver el video.